Música Que tal amigos de Greenformes, que placer encontrarnos en esta mañana de sábado 19 de febrero Como quien no quiere la cosa, continúa transitando el segundo mes del año Y el verano está ahí, a punto de terminar, o por lo menos la temporada Comenzamos a transitar la segunda, o la última temporada fuerte, ¿no? Y se nos viene el carnaval, buenos días, buenos días a la audiencia Y se nos viene el carnaval, ahí nomás, ¿no? Sí ¿Vos qué expectativa hay para lo que sean estos días de carnaval? Bueno, mucha, Artiga, Melo, que son carnavales fuertes Ya tienen todo preparado para recibir mucha gente Y bueno, y desarrollar la actividad con normalidad ¿Y se ha pasado raya por la temporada? ¿Cómo ha venido la temporada? Bien, bien La primera quincena de enero La primera quincena de enero fue muy buena Después fue bajando un poco, pero con fines de semana Que se notó la presencia de mucha gente en varios lugares Y nos vamos a la segunda, el segundo programa de cata de tomate De la cata de tomate, sí, sí Espectacular Teníamos material, lo dijimos en la primera entrega Bueno, nos quedó una segunda parte Bien, todo esto lo tendremos en el último bloque Como ya estamos acostumbrados en este clásico de los sábados de mañana Vamos a comenzar poniéndole imágenes y ritmo a esta mañana de sábado Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo conmigo De un suelo sufrido, perdido en el chaco Crece al vigor del tiempo, como el quebracho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero manso y prudente, tengo mi vuelo Por lanza yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el indio Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado Presenta el siguiente espacio Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria Hay varios temas que abordamos durante la semana También en el informativo central de Canal 5 Como consecuencia de la situación geopolítica entre Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos La volatilidad en los precios internacionales de los granos repercuten en el mercado interno Según destacaron los analistas de mercado Tuvimos días de soja en los 600 dólares que algún productor acá pudo capturar ese valor Incluso algún productor también con volumen interesante pudo poner algún dolorcito más Pero con mucha variación en las distintas ruedas Muy influenciado por la situación geopolítica del tema de Rusia, Ucrania, Europa Que es el más damnificado en esta situación y donde Estados Unidos también obviamente tiene lo suyo Una situación que esperemos llegue a buen término Pero la realidad es que en la medida que surgen noticias que dan cierta tranquilidad con que se bajan los decibeles de este lío Los mercados empiezan a cambiar rápidamente Entonces ahí vamos a ver correcciones a la baja en los valores También ha incidido la baja del petróleo en el mercado internacional Caídas arriba de 4,5% Y eso sin duda que también arrastra el valor de los granos Impacta directamente por ejemplo en el caso de los cereales el trigo Ucrania, Rusia son actores importantes en esto Si bien el mercado está muy activo en cuanto a la demanda de este grano El tema de que esta situación vaya cambiando y se vaya tranquilizando Le da al mercado algún aliciente como para pensar que los valores o la producción que venga del Mar Negro Pueda llegar al mercado con valores mejores a los que están manejándose hoy Veremos como sigue para adelante Porque un día las noticias son alentadoras en cuanto a que las cosas se van tranquilizando Y al otro día aparecen declaraciones de uno y de otro donde las cosas se ponen más difíciles Esto ha tenido un impacto no menor porque además también influye sobre los movimientos de los barcos En fin, hay una serie de incidencias no menores sobre todo en los granos Y también en la parte de insumos donde hemos visto aumentos considerables Cuando en realidad el mercado estaba esperando algunas correcciones Por lo menos dejar de aumentar algunos valores agroquímicos y fertilizantes Aumenta la demanda por tierras en nuestro país Alguno que intenta poner un precio por ahí un poco superior para ver si lo logra vender al campo Que si bien es oferta, es una oferta digamos que no termina de cuadrar o de cerrarle al inversor Así que como queda un poco de lado Un hecho importante que se está dando en estos últimos meses Es que los compradores digamos Por ahí no están dispuestos a pagar por encima digamos De ese número o esa rentabilidad digamos O ese número que le permite esa rentabilidad mínima que exigen Entonces mucho campo que por ahí está a la venta Queda un poco de por fuera de la ecuación Y por lo tanto termina no vendiéndose Los valores se afirman en todos los rubros Yo creo que los campos agrícolas hoy y buenos Deben de estar en el entorno de los 8.000 dólares Algunos pueden superar pero en promedio 8.000 dólares 8.500 es un número que representa Los campos ganaderos que en un momento por ahí se había perdido total referencia Porque no se cerraban operaciones Vuelven al mercado Vuelven con dinamismo y consultas Y un campo ganadero hoy va de 2.000 dólares Un campo con edad digamos De 50 a los 3.000 con campos de basalto bueno Y obviamente en la medida que se pueda hacer algún mejoramiento Entre 3.000 y 4.000 dólares perfectamente pueden valer Pero ahí ya estamos hablando de campos que se pueden hacer sistemas tipo intensivos Por lo general son más al sur Aunque hay zonas a lo largo que son campos muy lindos, muy buenos Que se puede hablar entre 3.000 y 3.500 dólares Haciendo como te digo mejoramiento forrajero Y el forestal mantiene un poco el eje de los 2.500 o 3.000 Si el campo es un campo en la zona de rocosa digamos Y el suelo ese más arenoso digamos puede valer entre 3.000 dólares En el eje de los 3.000 dólares Los arrendamientos se colocan en pocas horas Lo que pasa es que directamente no hay oferta Y cuando hay oferta las decisiones son muy rápidas O sea no perduran digamos en el mercado Porque no es necesario Siempre hay un vecino o una empresa grande que lo absorbe O el productor que conoce al dueño y va directo O sea y nosotros mismos con el escritorio cuando tenemos algo se va muy rápido Lo cual indica una señal más digamos de que bueno De buen momento, de los buenos precios y las buenas perspectivas El secretario de la Confederación Granjera señaló que la granja atraviesa una situación crítica Con rentabilidad nula Un año que terminamos con precios sumamente deprimidos En la gran mayoría de los rubros O sea tenemos rentabilidad nula Este problema también de una baja de consumo Después el tema climático que todos los años se repite Finalizando el año 21 al 22 Una sequía tremenda, tremenda Digo que llegamos al punto prácticamente de quiebre Y después a eso le sumamos que pasamos al otro extremo El exceso de lluvia también perjudicó notoriamente Sobre todo lo que son la producción de verduras de hoja Que llevaron a una escasez importante de la misma Que se vio reflejado en los precios Que muchas veces la gente sin entender Hace algunos análisis que no son los correctos Esta es una situación puntual Y absolutamente transitoria Y después los costos del sector que se han aumentado en forma notoria Si sumamos a la baja de la rentabilidad Por ejemplo que se ha tirado Y no estamos mintiendo Digo cualquiera que conoce el tema sabe que estamos diciendo la verdad Se tiró Zapallo-Cauteá Se tiró Calabacín No se ha terminado la comercialización de manzana Correspondiente al año 2020-2021 También se termina descartando Ya se juntó la cosecha de ahora Y bueno todo eso lleva a una depresión en el sector productivo Muy importante Han bajado los subsidios Han quitado los subsidios en los seguros Han bajado las áreas Han aumentado los costos en el banco de seguro Por el tema de los seguros de empleados El combustible Los productos químicos que son en dólares Entonces estamos en un panorama realmente dramático Y si a eso le sumamos La mudanza de un sector Hacia un nuevo mercado Que es muy moderno Muy dinámico Pero que también tiene otros costos diferentes Otro espacio de adaptación Que está muy disperso Estamos llevando a una situación muy crítica para el sector La ganadería de doble propósito Implica el uso de razas vacunas genéticamente competentes Para producir tanto leche como carne en un mismo animal Y en cantidad y calidad aceptable La raza normanda fue la primera concebida exitosamente como ganado de doble propósito Es producto de los cruces entre el antiguo ganado autóctono de Normandía Y el ganado traído por los vikingos a Francia en el siglo IX Otras razas de doble propósito de importancia en el mundo son la cimental En América Latina con frecuencia Se usan animales mestizos producto del cruce entre razas lecheras especializadas Y el ganado cebú o criollo Más del 50% de toda la leche en la América tropical Es producida usando sistemas de doble propósito Estos sistemas implican un menor riesgo económico y una mayor resiliencia ante condiciones económicas adversas Gracias a la doble producción capaz de generar un ingreso diario por la leche Y un ingreso estacionario más representativo por la venta de los animales para carne Sus características de infraestructura utilizada, capital invertido, nivel tecnológico y formas de manejo Brindan un enorme potencial de adaptación del sistema a condiciones agroecológicas muy diversas Que van desde zonas templadas hasta laderas y zonas planas de llanuras y sabanas Hacemos una breve pausa En instantes vamos a estar hablando con Alejandra Pallante Una entrevista diferente Sobre todo haciendo un análisis de la situación de la comercialización hortifrutícola En lo que va del año Vamos a dialogar en instantes con Alejandra Pallante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!